Estás aquí, ahogado en medio de la gente Viernes 28 de mayo, último viernes de mayo de este quinto mes del año Avanzo, paso arreglantado por supuesto este 2021 Y con horario nuevo, ustedes ya lo saben, los viernes empezamos media horita más temprano Y terminamos media horita también antes, desde las 14 hasta las 15.30 horas Recuerden, de lunes a viernes, 14.30 a 16.30 horas Y los viernes tenemos ahí nuevo horario Y este viernes también es muy particular, lo sabemos El último fin de semana del mes de mayo se conmemora, se celebra el Día del Patrimonio acá en nuestro país Y por supuesto hay una infinidad de actividades, todo desde la virtualidad Como ha sido la tónica desde el año pasado, ya lo sabemos Debemos cuidarnos y cuidar al resto por supuesto Y como ya lo saben, desde el 1999 se celebra anualmente Y esto convoca a miles de personas a participar de manera gratuita Con una amplia oferta de actividades patrimoniales orientadas a conmemorar nuestra herencia cultural Esta actividad es coordinada por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio Y se realiza en conjunto con cientos de organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil Desde el año pasado se impulsó este nuevo nombre, nuevo título Día del Patrimonio en Casa, por supuesto, para cuidarnos respecto a esta pandemia Y de manera inédita esta versión virtual reunió a más de 1300 actividades Por supuesto de manera virtual, de manera digital Y casi 3 millones de visitas, la invitación es para que ustedes ingresen a Día del Patrimonio.cl Donde en esta interfaz bien amigable pueden ahí poner su región, su comuna Y ver qué actividades hay de manera presencial y o en línea Por supuesto, nosotros queremos también destacar lo que vamos a realizar como canal de televisión De la Universidad de Concepción este día domingo A partir de las 18 horas, este programa Mujeres Construyendo Patrimonio Universitario Lo sabemos, este año celebramos, conmemoramos los 102 años de universidad Y acá se hace un resumen respecto a lo que las mujeres construyeron durante estos 102 años Vamos a ver ahí un adelante Ahí estamos viendo lo que vamos a poder disfrutar este día domingo Como les mencionaba, a las 18 horas Programa conducido por nuestra compañera Fernanda Vega Esto es de la Unidad del Patrimonio de la Vicerrectoría De vinculación con el medio junto a CICAD La Dirección de Equidad de Género y Diversidad Y por supuesto, nuestro canal de televisión de la Universidad de Concepción Que han decidido relevar el papel de las mujeres en la construcción del patrimonio universitario Se trata de mujeres que participaron en distintas épocas de la Universidad de Concepción Desde diferentes labores, como por ejemplo la investigación, los estudios de género, el arte, los movimientos estudiantiles, la academia y la gestión universitaria Mujeres que con su trabajo, su esfuerzo y las redes desarrolladas con otras y otros trabajadores universitarios Han aportado a la memoria y sentado las bases para el crecimiento de nuestra Casa de Estudios A través de su figura se podrá también conocer parte de lo que ha sido la historia de la Casa de Estudios Como lo mencionaba, este domingo 30 a partir de las 18 horas a través de nuestro canal Por supuesto, nuestras plataformas digitales y además de las redes sociales de Patrimonio UDEC Y hablando de Patrimonio UDEC, también tenemos una declaración de Javier Ramírez El encargado de este departamento respecto a la diferencia que existe entre monumento histórico, patrimonio cultural Aquí nos explica un poquito más el encargado del departamento de, bien digo, de la unidad de patrimonio acá de la Universidad de Concepción Los cambios producidos entre los conceptos monumento histórico y patrimonio cultural Las podemos encontrar específicamente, por un lado, en la actual Ley de Monumentos Nacionales Que hace alusión a elementos simbólicos del Estado-Nación de Chile a inicios del siglo XIX Y su relación con el pasado colonial y en algunos aspectos prehispánicos En el caso del patrimonio cultural, es un concepto que se consagra en la Convención para la Protección del Parimonio Cultural y Natural En una escala mundial, en 1970, una Convención UNESCO que amplifica la idea de bienes culturales independientes A los elementos del Estado-Nación del siglo XIX Y que incorpora paulatinamente elementos como el patrimonio cultural y material, paisajes culturales, las lenguas, etc. Con lo cual, cuando nosotros mencionamos actualmente el concepto y los valores y atributos del patrimonio cultural Distinto al monumento histórico, lo hacemos de un sentido más amplio Situado en los sujetos, en las comunidades y no tan solo los objetos como el monumento histórico Y de ese aspecto, en el contexto de una actual discusión de una Ley de Parimonio Cultural Es transitar de una idea del siglo XIX, como digo, del monumento histórico A un patrimonio que no solamente ve el pasado, sino que ve su presente y su futuro Ramírez, el encargado de la unidad de patrimonio de la Universidad de Concepción Y ahí estamos viendo también el sitio web donde pueden conocer todas las actividades que tenemos como Universidad de Concepción Para desde hoy día 28, este sábado 29 y domingo 30 Y por supuesto hacíamos nosotros también la mención de lo que se va a transmitir a través de nuestras plataformas digitales Este programa Mujeres Construyendo Patrimonio Universitario Así que ahí atentos, atentos a todo lo que se está realizando por supuesto como Universidad de Concepción Pero en general las diversas entidades que están realizando actividades Este Día del Patrimonio, ahí está apareciendo nuestro generador de caracteres Por supuesto, Día del Patrimonio.cl La interfaz es muy amigable, pueden ahí poner su región, su comuna Y ver si quieren actividades presenciales o de manera virtual El día de ayer estábamos comentando por ejemplo las actividades que tiene el Parque Metropolitano Cerro Caracol Así que también hay para todos los gustos Sabemos ahí como lo mencionaba Javier Ramírez, esta distinción entre monumento histórico y patrimonio cultural Uno tiene que ver con lo físico, con lo que se puede ver Y lo otro con lo intangible Nuestra región es muy rica en todo esto Y nosotros también vamos a estar abordándolos el día lunes Por supuesto haciendo un balance respecto a este Día del Patrimonio 2021 Y nosotros cambiamos totalmente de tema porque también son temáticas que nos importan Por supuesto lo que tiene que ver con la equidad de género Temáticas que nos preocupan y que nos ocupan por supuesto como canal de televisión De la Universidad de Concepción Y para hablar respecto a las diversas actividades y programas que se están realizando En particular en la comuna de Chihuayante En este caso nos acompaña Camila Carrera encargada de la oficina municipal de la mujer ¿Cómo estás Camila? Hola Constanza, muy muy bien, gracias por la invitación Iván No, gracias a ti por acompañarnos porque claro son temáticas súper importantes Y de ahí que nos cuentes por supuesto para toda la comunidad de Chihuayante Lo que están realizando ustedes como oficina municipal de las mujeres Mira, te comento, bueno, acá desde la oficina de la mujer Nosotros estamos trabajando con dos programas macro El primero está enfocado específicamente a las organizaciones de mujeres Con las cuales nosotros trabajamos con los talleres laborales Que son alrededor de 95 talleres laborales Son bastantes los que se trabajan acá en la oficina Y sumado a esto hay 15 talleres que son complementarios Que son más bien ligados como al área del autocuidado O al área de la capacitación, ¿cierto? Para desarrollar algún oficio Ya eso es por una parte El otro programa con el que se trabaja también Está ligado más que nada al tema de promoción Prevención de violencia Promoción de salud, salud sexual Entonces también es un tema importante para nosotros acá en la oficina Y bueno, estamos hoy en día trabajando con los talleres laborales Como lo mencionábamos En paralelo también desarrollando actividades para fechas emblemáticas Como lo son el 8 de marzo Que trabajamos durante todo marzo Desarrollando acciones Para visibilizar la fecha en primer lugar Para promover y contribuir en el mejoramiento De la calidad de vida de las mujeres chihuahuantinas Se hizo el lanzamiento de una beca también Para mujeres universitarias Que se tienen que implementar ahora durante este segundo semestre Se ha realizado también un convenio con el sindicato De mujeres de trabajadoras de casas particulares Y así varias acciones que hemos estado realizando Durante años Lo que nos ha permitido la contingencia, la verdad Camila, y respecto a eso Tú nos comentas respecto a los programas Y todas las actividades que ustedes tienen En general, ¿cómo lo han vivido también ya en estos 14 meses de pandemia? La adaptación que han tenido que hacer Me imagino que Evidentemente se lleva todo a lo virtual Como lo hemos mencionado en diversas aristas Pero ¿cómo ha sido el recibimiento también de las vecinas de Chihuayante? Sí, bueno, la pandemia la verdad es que ha golpeado durísimo Tanto a hombres como a mujeres Pero sabemos que las mujeres hemos tenido que lidiar Con una sobrecarga con lo doméstico importante Hay bastantes cifras que lamentablemente Son muy desfavorables para nosotras Las brechas se han aguisado bastante Y efectivamente, o sea, nosotros pasamos de una modalidad presencial En el desarrollo de nuestros talleres A tener que reinventarnos E implementar una metodología online, ¿cierto? Lo que igual, lamentablemente, margina a mujeres Que, por ejemplo, nuestras usuarias acá en la oficina Las vecinas están en un rango etario Sobre, por ejemplo, 60 años Las cuales no cuentan con las herramientas tecnológicas O las habilidades Para poder acceder a estas clases online Y tampoco quizás cuentan con algún familiar Que las pueda orientar Es por eso que también hemos estado realizando un convenio Con Fundación para las Familias Que ellos realizan talleres de alfabetización digital Ya, porque es importante también para nosotras Poder desarrollar estas herramientas Estas habilidades en nuestro usuario y la oficina Porque, claro, efectivamente la pandemia Está muy lejos de llegar a un fin, la verdad Entonces, tenemos que empezar a utilizar Y sacarle provecho a los recursos tecnológicos Ya, hemos tenido que efectivamente reinventarnos La acogida ha estado bien, bien buena La verdad, por parte de un segmento más joven Pero estamos ahí trabajando también Para poder incorporar, ¿cierto? Aquellas mujeres que no se manejan O que no tienen como las habilidades Y las herramientas para moverse En el mundo tecnológico Que está muy presente hoy en día Claro, ese es uno de los desafíos Pero me imagino que también Proyecciones a futuro Lo que se viene post-pandemia ¿Qué otros desafíos tienen como oficina La mujer ahí en Tiguayante? Mira, en cuanto a los desafíos La verdad es que continuamos con acciones Que vayan en pro Contribuir a la calidad de vida de las mujeres En pro Disminuir brechas de género En pro Generar acciones que permitan Un empoderamiento económico Que también apuntamos bastante a eso acá En la oficina Y claro, una vez que se pueda quizás Lo que estamos desarrollando ahora En un corto plazo Y si es que la contingencia lo permite Es generar protocolos Para volver quizás de manera paulatina A la presencialidad Y de todas maneras Seguir incentivando y motivando A las mujeres emprendedoras De nuestra comuna Que son bastantes El año pasado también Logramos lanzar un fondo Concursable para Para mujeres emprendedoras Que no se encuentran formalizadas Que por lo menos Desde acá en nuestra oficina Son en su mayoría Ya que no cuentan Como con Con iniciación de actividades Por ejemplo También se ha estado apoyando En ese sentido Para poder Mitigar el impacto El impacto económico Que ha traído La pandemia A los bolsillos De todas las familias Y en general Camila Bueno, nos encontramos Con Camila Carrera Encargada de la oficina Municipal de la mujer De Chihuayante Sabemos Lo mencionaba Esta brecha En cuanto a la digitalización De algunas personas Pero aún así Ustedes están bien activos A través de redes sociales ¿Dónde pueden estar Al tanto también Respecto a los programas Que ustedes cuentan Las actividades Los talleres Ahí si nos puedes dar También todas las coordenadas Para quienes Están ya En el mundo virtual En el mundo virtual Sí Mira, contamos con dos plataformas Que es nuestro Facebook Que se llama Oficina de la mujer Y equidad de género Chihuayante Y también con nuestro Instagram Que es el mismo nombre Oficina de la mujer Y equidad de género Chihuayante Ya También contamos Con nuestro número telefónico Que está Estamos atendiendo La verdad es que presencialmente No hemos parado Desde las 9 de la mañana Hasta las 14 horas Al número 41-230-2360-824 Para que se puedan comunicar Con nosotras O al correo O-M-M Arroba Muni Chihuayante Punto CL Claro, ahí tenemos También a nuestro Generador de caracteres Las redes sociales Bueno, por supuesto El sitio web Que tú nos comentabas Para estar al tanto También de todas las actividades Que se están realizando Y me gustaría Que le dejaras un mensaje Una invitación También a todas las vecinas Por supuesto Chihuayantinas Sí, bueno Yo les envío Un caluroso saludo A todas Ojalá que la contingencia En algún momento Nos permita reunirnos Ya de manera presencial Como lo hacíamos antes Invitarlas A que estén al tanto De nuestras plataformas Porque constantemente Estamos subiendo De todas maneras Información relevante Concursos Que también hemos desarrollado Durante este año Ya que queremos Abarcar Cierto Una mayor población No solamente De repente A las vecinas Que trabajan Con nosotros En la oficina Sino que A todas las mujeres Y de todas las edades Así que Estén atentos A nuestras redes sociales Y nosotros Estamos acá En la oficina De manera presencial Para sus requerimientos Sí, súper importante Por supuesto Eso también Para, bueno Sabemos fase 2 Se aprovechan también Entre algunos trámites Ahí hacer las consultas De manera presencial Siempre se privilegia Y nosotros hacemos difusión Por supuesto Que sea de manera virtual O por teléfono Como tú lo mencionabas Pero también Es súper importante Saber que están Ahí Camila Carrera Un gusto Muchísimas gracias Desearle por supuesto Todo el éxito En todo lo que viene Más adelante Acá en la oficina De la mujer Gracias Contanza Gracias por la invitación Ahí te recuerden Que esta entrevista Para todas las vecinas Y por supuesto También los vecinos De Chihuahua Te va a quedar En TVU.cl Y nosotros reiteramos La invitación Que hacíamos al inicio Del programa Por supuesto Lo que vamos a vivir Este día domingo 30 de mayo En el contexto También del día Del patrimonio Pero también tenemos Novedades para este Día sábado Porque no solamente Este domingo Vamos a tener programación Sino también el sábado Con el concierto De patrimonio musical A las 16 15 horas El concierto De patrimonio musical Que va a ser presentado Por nuestra compañera Fernanda Vega Y también el domingo Vamos a tener A las 12.30 Memorias de patrimonio Del Gran Concepción Así que la invitación Ahí está Este por supuesto Además de sintonizar Las plataformas digitales De TVU Este domingo 30 también A las 18 horas Memorias del Gran Concepción Ahí estamos viendo Va a estar nuestro Compañero Edgardo Vargas Y por supuesto El profesor Armando Cartes Ahí va a estar Presentándonos Diversos lugares Icónicos Acá De nuestra región En este Día del Patrimonio 2021 Desde este sitio Que es un punto de encuentro Vamos a irnos A otros lugares Que también son Ahí están viendo Un adelanto Lo que van a poder disfrutar Este fin de semana Recuerden Desde hoy Hasta el domingo 30 Conmemoramos Celebramos El Día del Patrimonio Acá en nuestro país Y por supuesto Hay invitaciones Para que ingresen Día del Patrimonio Punto CL Para conocer Todas las actividades De manera virtual Evidentemente En el contexto sanitario Y para hablar Por supuesto De la crisis sanitaria Y todo lo que estamos viviendo Y este día en particular Nos acompaña el editor Del departamento de prensa Francisco Javier Barra Hola Coni ¿Cómo estás? Bien Día viernes Sí Un viernes noticioso Y no muy positivo Lamentablemente En términos sanitarios Con el COVID Con un alza de casos Importante A nivel nacional Y también a nivel regional Sí, por supuesto Lamentablemente Logramos Nuevamente Récord Segundo récord Desde el inicio De esta pandemia A nivel nacional Lo comentábamos El día de ayer Lo que había pasado Con superar nuevamente Los 8 mil casos Y ¿Qué está pasando Francisco Con la cifra Ahí? Mira Ya algunos expertos Gente del área médica Había vaticinado Que Chile Se encaminaba A unos días Con un incremento De casos Muy importante Y ya se Daban algunos signos Ya en las últimas jornadas Estaban subiendo Los casos De manera considerable La positividad Sobre todo En la región Metropolitana Que hoy tuvo Más de 3 mil casos Diarios Pero también Han subido Los contagios En otras regiones De nuestro país Luego De una cierta calma Una cierta tranquilidad Prudencia En el combate Récord Más alta En toda la pandemia En nuestro país Con 119 personas Fallecidas Y un 10,71% De positividad En lo que respecta Al Bío Bío 741 casos nuevos Una cifra altísima 741 nuevos contagios Y los activos También se dispararon Ya van en 3.589 Hasta el momento 2.057 personas Además, Connie Han perdido La vida En nuestra zona A causa del virus Sí, 8.680 Francisco Y claro Como tú mencionabas Las regiones Que han ido aumentando Los ríos Maule Y Atacama Pese a que Claro Como tú mencionas La cifra de acá La región del Bío No estamos Al parecer Tan mal Como están Las otras regiones No, pero evidentemente No estamos Como la semana anterior Y la Y la Antes de la anterior Hay un incremento Importante de casos La semana pasada Se logró un pic De 666 casos nuevos En el Bío Bío Hoy ya tenemos 741 Y todavía queda El informe Del sábado Donde también Generalmente Se reciben Cifras Altas Hay una disponibilidad De camas También de solo El 6% Hasta hace poquito Había una disponibilidad Del 12% Eso ya Ha cambiado Hay una alta demanda También de camas UCI Y la edad Ha bajado Del promedio De quienes Están necesitando Una atención De urgencia Con y Ponía ahí La voz de alerta También la autoridad Sanitaria Se nota mucho La diferencia Entre quien se enferma Grave de COVID En términos de estar Vacunado No Hasta hace unos meses El promedio De internación Por ejemplo De enfermos graves Por coronavirus Iba en los 60 65 años Ahora no Ha bajado Está en 48 años Ya Y generalmente Se trata de personas Que no han completado Su vacunación Que no tienen Las dos dosis Por lo tanto Evidentemente Hay una diferencia Entre estar vacunado Y no para enfrentar A esta pandemia Que no da tregua 13% De disponibilidad De camas UCI En tanto Fíjate que la situación Ha hecho que Tengamos varias comunas A punto De volver a cuarentena Acá en nuestra zona Bueno lo mencionamos Son 13 las que ya Están en cuarentena Y claro Siguen aumentando Las cifras Y todo esto Como lo mencionamos En los días anteriores Respecto a este pase De movilidad Que Criticado Por supuesto Pero también Ha significado Este aumento En la participación De las personas De querer vacunarse Y lo que hemos podido ver Durante esta jornada También Fin de semana Primer fin de semana Aquellas comunas Que estamos en fase 2 Que el fin de semana Estamos en cuarentena Algunos ya están Decidiendo viajar Aprovechar también Esta libertad Entre comillas Que se está teniendo Con este pase de movilidad Pero uno creería Que con estas cifras Con todo lo que está pasando No se piensa Francisco En el retorno A clases presenciales Pero es todo lo contrario Sí Bueno Sigue Ya para ir Al segundo tema ¿Cierto? Sigue Siendo muy Controversial El tema Del retorno A clases Con y Porque Evidentemente Que acá Hay visiones Muy contrapuestas Lo que dice El ministerio De educación Con lo que señala Por ejemplo El colegio de profesores Y también los apoderados Y esto se cruza Con la pandemia también Lo que pasa es que Luego de este estudio Que se hizo Por parte de la agencia De calidad de la educación Que tuvo resultados Desastrosos Ya la autoridad De gobierno Ha endurecido el discurso Y ha dicho De que para evitar Un terremoto educacional Hay que volver a clases Ahora ya Y si no En el segundo semestre Ya después de las vacaciones De invierno Pero que ya no se puede Esperar más Evidentemente Que ese es un tema Muy complejo El proceso sigue siendo Voluntario Pero ahí están Visiones contrapuestas Solo el 34% De los colegios Que están en condiciones De abrir Lo están haciendo Y es aquí donde El ministerio de educación Alude a ciertos alcaldes Que no quieren Abrir los colegios Tú sabes que Hay muchos establecimientos Que son municipales Todavía está en marcha Recién en marcha blanca Podríamos decir La desmunicipalización De los colegios Por lo tanto Los municipios Tienen todavía Administración En muchos establecimientos Y el gobierno Choca ahí Con la intención De ellos Porque también Pesa a lo que Decida el municipio En particular Por lo tanto Solo un 34% De los colegios Que están en condiciones Lo ha hecho Sí, disculpa Más que no quieran Yo creo Es porque están Conscientes también Que no están Las situaciones En los espacios En los establecimientos Sabemos lo que significa Por supuesto La cantidad de alumnos Lo que se requiere Para volver De una manera Segura Evidentemente A las aulas Es complejo O sea Ahí podemos ver Algunas de las imágenes Lo que se ha estado Reporteando El departamento De prensa Y no todos los establecimientos Están capacitados Para tener Un retorno presencial Sobre todo Con lo que hablamos Anteriormente Con las cifras Que estamos teniendo Actualmente De casos positivos Sí, y yo creo Que por eso Es que se mantiene Este proceso Como voluntario Queda a decisión De los padres Y apoderados Si envían A sus hijos O no Está la posibilidad De un retorno presencial Pero no se obliga Nadie A que tome Esa alternativa El gobierno Señala De que han destinado O están destinando Al mes 10 mil millones De pesos Para mejorar Los protocolos Sanitarios Y que solamente El 2% De El 2% De un total Potencial Han sido Brotes de contagio En colegios Desde que abrieron Lo cual es un número Mínimo Para la autoridad De gobierno Pero sí Está el temor Pero porque han sido Poco Los jóvenes Que han vuelto También Si sacamos La comparativa Claro De todos los colegios Que han vuelto Del universo De colegios Que han tenido Este retorno presencial Solamente un 2% Ha presentado Cierta complicación Con casos De coronavirus Hay otros Que se han dado Pero se dice Que las personas Vienen contagiadas De antes Ya En la región Del bio-bio 406 colegios Han tenido La modalidad Mixta De retorno presencial Hasta ahora Combinado Con clases A distancia Pero está El temor De los apoderados Un temor fundado Evidentemente Si uno ve Las cifras de hoy Lo que está pasando A nivel país Acá no se puede Apuntar con el dedo A aquellas personas Que no quieren enviar A sus hijos Al colegio Se entiende Se entiende El miedo Pero Pero ahí está No se han puesto De acuerdo Todos los entes Que tienen que ver Con el sistema Educacional Y lamentablemente Seguimos viendo Críticas cruzadas De un lado Para el otro Mientras está La educación En juego También Y su futuro Claro Un tema muy importante Y yo creo que Al año pasado A esta fecha Estábamos pensando Que este año A esta altura del año Ya íbamos a estar De mejor manera En cuanto a los sanitarios Porque teníamos La esperanza De que claro A principios de 2021 Iban a llegar las vacunas Mayor población inocular Van a bajar las cifras Pero estamos teniendo Cifras positivas En cuanto a la inoculación No, eso sí En los casos de contagio Estamos entrando En pleno invierno Queda menos de un mes Prácticamente Para entrar en invierno La influenza Los refríos Cambio de temperatura Ventilación Etcétera, etcétera Es complejo Y claro Lo que mencionaban También de parte Del gobierno Que se está pensando También que en fase 1 Tengan retorno A clases presenciales Donde se supone Que si está una comuna En fase 1 Es porque hay una mayor Carga viral En el ambiente Sí Yo insisto Se entiende El temor De los padres Y apoderados Que no quieren Enviar a sus hijos A los colegios Pero también Se comprende Que una clase Online Jamás Va a reemplazar A una clase presencial Y eso sí Que afecta A la educación De los niños Y jóvenes Pero evidentemente Que tomar una decisión Ahora se hace Muy muy difícil Tomando este rebrote Que estamos teniendo Lo llamo así Este aumento Considerable De casos A nivel nacional Ya abordeando Los 9000 casos Que fue La cúspide De cifras récord Que tuvimos Hace algún tiempo Yo te quiero Cerrar Algo que iba a mencionar También Porque La comuna de Los Ángeles Que hoy lideró La estadística De nuevos casos Con y con 163 nuevos contagios Está en condiciones De un retroceso Lo Reconoce La autoridad sanitaria De que Los Ángeles Podría volver A cuarentena Y hay otras comunas Que también Se están analizando Día tras día Y que podrían retroceder Y que son las más complicadas Como Penco Chihuayante Y también San Pedro San Pedro La paz Y lo que hemos visto Como ha ido aumentando Compleja la situación La mezcla Aquí entre la educación Y claro Tú mencionas Hay algo que es cuantificable Que evidentemente Tiene que ser con el aprendizaje Y todo lo que significa Pero también hay algo Que tiene que ver con Estar con los compañeros El compartir El desarrollo social Que evidentemente Afecta también Bueno Es complejo Lo que están viviendo Actualmente Padres y apoderados Y evidentemente Ahí el gobierno Debiese llegar A un consenso Más claro Respecto a esta temática Insisto Ya a 14 meses De esta pandemia Francisco Parra 20 horas TVU Noticias 20 horas TVU Noticias Y vamos a tener Una entrevista también Con el presidente nacional Del colegio de profesores Carlos Díaz Para preguntarle también De hecho me voy ya A hacer esa entrevista Preguntarle sobre esto La intención Del gobierno De volver A clases presenciales Al menos En una mayor cantidad De alumnos Pero en momentos Que son muy Delicados Con esta pandemia En Chile Sí Súper Francisco Que tengas un muy buen Fin de semana Nos vemos Igualmente Chao Ahí vamos a estar atentos A la conversación Que va a tener Francisco Parra Por supuesto En TVU Noticias Central Nosotros nos vamos A la primera Pausa comercial Y ya volvemos Partiste esa mañana gris Vamos a conversar Me voy allá A comenzar Larga fila En el servicio Puesto interno La idea es poder Evidentemente Explicarle a la ciudadanía TVU Noticias Informando a la región Del Bío Bío Este 2021 Ruta Constituyente Está de regreso Con la conversación Constitucional Urgente Participación ciudadana Salud Bienestar Son algunos de los temas Que vamos a tocar Semana a semana En nuestro programa Que usted podrá seguir A través de las pantallas De TVU Todos los jueves A las 22 horas No se olvide Ruta Constituyente La conversación Constitucional Con las voces Expertas y ciudadanas De la región Del Bío Bío Hasta sus hogares A cualquier hora Y en cualquier dispositivo Las noticias De la región Del Bío Bío TVU.cl El sitio web Del canal de televisión De la Universidad De Concepción Los temas Destacados del día El trabajo En terreno Del departamento De prensa Y todos los programas Que emitimos En TVU También tendrá acceso Directo A todas Nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Y Youtube Te invitamos A visitar TVU.cl Y enterarte De las noticias De tu región TVU.cl Este es el sitio web Del canal de televisión De la Universidad De Concepción De la Universidad 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 ¡Gracias por ver el video! Empezamos a las 14 horas hasta las 15.30 horas y de lunes a jueves, mismo horario de siempre, 14.30 a 16.30 horas y por supuesto los viernes tenemos que abordar las temáticas ligadas al mundo artístico, cultural y nuestra Consisar, que nos acompaña por supuesto para comentarnos respecto a esto. Vamos a tomar contacto ahí con nuestra Consisar porque tenemos una entrevista muy importante, sabemos que estamos en fase 2 y se han ido por supuesto adaptando algunas actividades, por supuesto a lo que tiene que ver con la presencialidad respecto a la feria presencial del vinilo. Así que ahí ya vamos a tomar contacto con nuestra Consisar, que es porque tenemos una conversación más adelante, Consisar, respecto a esta feria. Sí, como dices tú, positivo es que ya podamos comenzar a vislumbrar cierta normalidad con todo lo que tiene que ver con la pandemia. Y hoy, cierto, vamos a comenzar a presentar a la gente una alternativa de feria en vinilo presencial. ¿Qué me dices tú, Cone? Ya llevamos tanto tiempo de manera virtual que poder presentar a la gente esta alternativa de manera presencial me parece que es, yo creo que, lo mejor que puede estar pasándonos hoy día. No sé si ya tenemos a nuestro invitado contactado junto a nosotros, estamos con algunos problemas, Cone. Entonces, como te comentaba, qué bueno es el poder hoy día presentar a la gente una alternativa ya presencial y no de todo lo virtual que se ha vivido, ¿verdad?, en toda esta pandemia. Sí, por supuesto, y antes de ahí, sabemos lo que significa la digitalización, por supuesto, las plataformas digitales. Hacemos la invitación a quienes nos están viendo en estos momentos a que ingresen a través de nuestra fanpage, por supuesto, porque tenemos concurso también respecto con esta temática. Así que la invitación es para que ingresen inmediatamente, aquí estoy buscando el concurso, de hecho, a través de nuestra fanpage para que puedan compartir la publicación. Y tenemos ahí una sorpresa, sobre todo para los fanáticos de los Bunker, Cone. Así es. Conversamos con Francisco Correa, quien es de la disquería, ¿cierto?, gracias a él por darnos la oportunidad de tener este concurso en el Facebook. Es bueno que toda la gente, el programa está hecho siempre para ellos, Cone. Entonces, qué mejor que tener un concurso de los Bunkers de este vinilo para que puedan seguir, entonces, participando en el Facebook. Y a ver, entonces, quién es el ganador. Francisco Correa, Dijetia Penquista, entonces, que va a estar en algunos momentos con nosotros para contarnos los detalles de esta feria de vinilo de manera presencial que se va a realizar el 3 y el 4 de este mes que ya se aproxima. Y, como te digo, tenemos este concurso pensado para que toda la gente pueda seguir participando con nosotros en el Facebook de TVU. Por supuesto, ingresen ahí, este vinilo Antología de los Bunkers. Ahí tienen que estar comentando y compartiendo la publicación ahí, explicando por qué les gustaría tener este vinilo que ahí, como decías tú, es gentileza de disquería penquista. Es muy importante lo que está pasando en el ámbito musical, por supuesto, las diversas aristas artísticas. Lo han pasado bastante mal, lo sabemos, Consi, lo hemos comentado en otras oportunidades, desde el estallido social, se han tenido que ir cerrando espacios. Y, evidentemente, la crisis sanitaria, esto no ha tenido que llevarse todo a lo digital, que compensa en cierta medida, por supuesto, pero puse que se extraña lo presencial, Consi. Sí, de todas maneras, y ahora sí, Coni, queremos tener conexión inmediatamente con Francisco Correa, de disquería penquista, que hoy día nos acompaña y que tiene esta interesantísima noticia, positiva noticia, ¿cierto?, de esta feria en vivo, para toda la gente que ama, ¿cierto?, los vinilos. ¿Cómo estás, Pancho? Qué gusto que nos acompañes este día viernes para una noticia tan buena, ¿cierto?, de tantas cuentas negativas. Ya comenzamos a vislumbrear un poco la luz. Sí, hola, hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Cómo está todo por allá? Bien, gracias, aquí, sobreviviendo, manteniéndoos. Cuéntame, por favor, los detalles de cómo comienza el paso hacia una feria presencial. Queremos saber todos los detalles, cómo se les ocurre, quiénes son los que están a cargo de comenzar, entonces, este nuevo proceso de presencialidad. Bueno, la idea nace porque hace un tiempo atrás me llamaron para el mes del jazz, me llamaron del Instituto Ciudadano de Norteamericano de Cultura, para hacer una entrevista respecto de qué disco yo podía, o la disquería podía, digamos, recomendarle a la gente. Y la entrevista fue cortita, resultó bien, a ellos les gustó el tema, cómo había salido, y me dejaron abierta, digamos, la ventana, esa ventanita, o puerta, y nosotros la tomamos, pues le propusimos al Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, si se podría dar la instancia de que hiciéramos una feria de disco en vinilo. Y lo consultaron entre el directorio y les pareció súper bien, así que de ahí partimos, y en eso estamos, digamos, trabajando ahora. Ya, te iba a preguntar, me imagino que tiene que ser muy, muy bueno para ustedes como disquería, el poder ya comenzar con este proceso de presencialidad, ¿o no? Haciendo un balance durante todo este tiempo de pandemia, ¿cómo lo han ido viviendo como emprendedores también? ¿Y qué es para ustedes hoy día el poder abrir, reabrir las puertas hacia estas ferias? Mira, para nosotros el tema de la cuarentena nos ha complicado, podría habernos complicado menos, si es que hubiéramos salido a vender, así a lo pirata, pero la verdad es que hay que ir de acuerdo a las normas sanitarias, y gracias a eso, en mi familia, nadie, nosotros ni mis cercanos nos hemos contagiado, así que nos guardamos un poco ahí, aguantamos, como todos, algunas ventas online, con un solo día de entrega en la semana, los envíos, y bueno, esta ventana que se abre para hacer esta exposición de discos, ventas de vinilo, sirve bastante, a lo mejor vamos a tener un poco un tropezo en el sentido de que no vamos a poder dejar entrar a todo el mundo al tiro, ¿verdad? Siempre con el aforo correspondiente y con todas las medidas sanitarias, ¿no? Correcto, estamos cumpliendo con todo eso, sí, estamos cumpliendo con todo eso, hay harto apoyo, la verdad es que nos han ayudado harto de distintos lugares, así como ustedes, de los diarios, de la prensa, un poco, de las redes sociales, a la gente, como que he visto comentarios como los que no veía antes, que, oh, por fin, chuta, qué bueno, ya estaba bueno, ¿cachai? Como porque antes se hacían muchas ferias de discos en todos lados, entonces era muy normal, pero del estallido social hasta ahora no se había hecho nada, por lo menos en Concepción, el estallido social yo me lo, me tocó vivirlo en Temuco, estábamos en una feria grande, en un mall, y tuvimos que volvernos el día domingo que estaba a la escoba, entonces desde ahí se paralizó todo el asunto, pero gracias a Dios hemos sobrevivido austeramente, y aquí está, oh, esa foto es mía de ese video de viejos. Videos de recuerdo, videos de recuerdo, Pancho, yo te iba a decir, cuéntame también, ¿cómo lo puede hacer la gente para participar? ¿de qué manera también pueden hacerlo? ¿cuáles son los horarios? Todo lo necesario para que esté 3 y 4 la gente entonces comience a disfrutar de estas ferias presenciales. Mira, la feria es el 3 y 4 de junio, de 13 horas a 18 horas, con un aforo, por supuesto, y vienen un par de expositores, bueno, básicamente locales, un invitado de otra región, y va a haber diversidad, variedad, buenos precios, hemos bajado los precios para que también la gente tenga acceso a todos los discos nuevos y usados, y en resumen básicamente eso, ahora para participar y ganarse este disco ahí en las redes sociales, los espero a todos, gran participación, y quedo a la espera, digamos, del sorteo y la entrega del disco, digamos. Muéstrannos el disco, muéstrannos algunos discos para que la gente se anime y pueda entonces participar y formar parte de esta feria presencial. Ahí está, mira, ahí está, de los bunkers, ¿o no? Este es de los bunkers, sí, este es de los bunkers, bien localista, de los 3. Así tenemos que ser, así tenemos que ser. Aprovecha de demostrarme más, a ver, ¿qué otro vinilo tienes por ahí? Sí, pero ahí estás en la tienda, ¿o no? Cierto, y en la tienda, los bunkers. También los bunkers. ¿Cuántos hay de los bunkers en vinilo? El primero y el último disco. Ya. ¿Perdón? ¿Cuántos hay de los bunkers en vinilo? De los bunkers nosotros tenemos los bunkers, el primero que es el último en editarse, la antología, el día de perro, creo que está, no me acuerdo, y el en vivo, uno en plac que hay. Ya. Porque era en plac. Y bueno, tenemos variedad de música también, algo de los 3. Cuando por primera vez te vi, me encantan los 3 también. Tenemos a grandes grupos nacionales y locales, creo yo, tenemos que sentirnos súper orgullosos. ¿Qué es lo que más se vende, Pancho? ¿Qué es lo que más se vende? O los Beatles, Pink Floyd. Clásicos de los clásicos. Los clásicos, porque hay una cosa que sucede hoy en día, que es que mucha gente se está comprando su tocadiscos, tornamesa, y está, todos los días hay clientes nuevos, y todos los días hay clientes que buscan esos discos porque los quieren tener en vinilo, en longplay. Entonces, aunque yo trajera mil, Pink Floyd siempre van a faltar, porque la gente se va comprando tocadiscos, tornamesa, equipo. ¿Cuál es la diferencia entre la tornamesa y el clásico de los vinilos? ¿La diferencia? ¿Sí? Sí, bueno, la tornamesa es un término más acullido para el tema de los DJs. Y el tocadiscos era como lo conocíamos, al menos yo, en mi niñeo, en mi juventud, digamos, bueno, no hace tanto tampoco, en los 70, en los 80 era el tocadiscos, el típico tocadiscos 3 en 1 que había en la casa. Ah, el típico Sony. El 3 en 1. ¿Cuál suena mejor? El 3 en 1 es un clásico. ¿Cuál suena mejor? Mira, los 3 en 1 suenan bien, suenan bien. Ahora, la diferencia con los 3 en 1 es que, como lo dice la palabra, era radio, cassette y tocadiscos, ¿verdad? Y venían unos parlantes con zoomers, no van nada más para la casa. El tornamesa es diferente porque tú lo puedes conectar a una mesa mezcladora, a un equipo más sofisticado, y obviamente con una buena cápsula, y va a sonar mejor, tal vez, va a sonar, pero hay que invertir mucho más dinero en eso. Claro. Que en nuestros tiempos, en los míos menos, eran pocos los papás que podían comprar un rack con un equipo así por parte, y unos parlantes grandes. Entonces, eso era lo ideal, ese era el sueño de todos, yo creo. Y estaban los 3 en 1, con los que vendían en las tiendas, en las tiendas comerciales, en el retail. Claro. Yo te iba a preguntar sobre, que me gustaría que hagamos una invitación última, y que dejemos, obviamente, claridad, que va a estar todo lo necesario, el aforo, y todas las medidas para que sí la gente pueda disfrutar de esta nueva forma de compra, de estas ferias que hace tanto tiempo las disfrutábamos, que ya, de un tiempo a esta parte, no era, no era, obviamente, posible, pero que hoy vuelven, entonces, en gloria y majestad, el 3 y 4. Vuelven. Vuelven en gloria y majestad, bueno, mira. En primer lugar, van a haber personas encargadas del aforo para la entrada de los clientes. Vamos a tener un aforo de entre 5 y 7 personas, más o menos. Lo ideal es que la gente se tome el tiempo medido, digamos, 10, 15 minutos, para que permita a la otra persona entrar. Vamos a tener alcohol gel, toma de temperatura, todas las medidas y los expositores también van a estar separados. Uno en una esquina, la otra en la otra esquina, para cumplir, digamos, con la exigencia sanitaria que exige, digamos, el Minsan. Así que eso va a tener que ser, digamos, así de simple, así de claro. En eso no nos vamos a equivocar. Nosotros te damos las gracias, entonces dejamos la invitación extendida. No, yo le agradezco. Para que la gente pueda seguir en el concurso de nuestro Facebook de TVU para ganarse este vinilo. Gracias a ustedes, cierto, que también hacen posible este espacio que es tan importante para nosotros y para mover la cultura y el emprendimiento. Así que gracias por haber estado con nosotros. Te damos el tiempo que necesites, por favor. Dímelo, dímelo. Les tengo una papita súper buena. Ya. El día 3 de la próxima semana es el lanzamiento oficial de la voz de los 80 de los prisioneros en CD. Mira. Ya la reedición remasterizada. Claro. Y a contar del 15 de junio más o menos, se viene el vinilo de los prisioneros, relanzamiento, la reedición, que trae sorpresas en su edición, digamos, es de lujo y remasterizada. Esa también la vamos a tener en la disquería y estamos haciendo una pre-venta que la pueden buscar en Instagram. Así que hasta el día 14 vamos a tener una pre-venta a un valor insuperable de 22.900 pesos. Después, lo más probable que cueste es mucho más. Pero eso es la, digamos, es como la novedad. Oye, y a propósito de eso, Jorge González va a sacar un próximo LP o no? No, 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 no. Los prisioneros, a ver, hay un sitio de discográfico en Chile. Ya. Que se llama M.I.E. y ellos han lanzado este, van a sacar este lanzamiento, digamos, de la voz de los 80, reeditada y remasterizada. Vale decir que van a, digamos, jugaron con el sonido, lo arreglaron y va a quedar, hasta donde entiendo bien, pero de luz, el sonido de ese disco. Claro, es de Los prisioneros. ¿Cuál es tu canción favorita de ese disco? La voz de los 80, indudablemente. A ver, el coro, a ver. Oye, Juanito, ya amo. Estamos el día viernes. La fuerza, la voz de los 80. Me gusta a mí también. Esa es una canción emblemática chilena, significativa. Tiene mucho, digamos, podríamos hablar muchas cosas de esa canción, es muy buena. Bueno, en general, los prisioneros son muy buenos, en realidad. Me presentan mucho la desincrasia de nuestro país. Oye, claramente. Mira, ahí tenemos el concurso, Pancho, para que la gente pueda seguir, entonces, poniendo me gusta, comentando y así poder participar. Y lo otro que en el mes de junio, la disquería está de cumpleaños. ¿Verdad? Sí, está de cumpleaños. La echamos a andar un junio de hace años atrás. Y vamos a hacer, vamos a ir, digamos, vamos a hacer un concurso grande, vamos a regalar algo, algo potente. Bueno. Para celebrar los seis años de la disquería y ahí vamos a estar comunicando por Instagram. Ya, vamos a estar entonces ahí siguiendo atentamente este nuevo cumpleaños de la disquería penquista. Nosotros te damos las gracias. Vámonos con una canción de Los Bunkers. Porque si estamos sorteando un vinilo, tenemos que entonces despedir de la mejor manera este espacio. Gracias por estar con nosotros. Te deseamos toda la suerte del mundo en todo lo que se viene con esta presencialidad y estas nuevas ferias. Y gracias por estar conectados con nosotros este día. Bienes, que tengas un gran fin de semana, Francisco. Igual para ustedes, muchas gracias. Quiero gratamente agradecido. Te doy la respirando, pero súper bien. Gracias. Chau, chau. Nos vemos pronto. Connie, ¿qué te parece el concurso? ¿Ya participaste o no? Sí, me gustan hartos los munkers. De hecho, ahí están en el playlist. Y lo mejor, en el próximo 3 y 4 de junio, con todas las medidas sanitarias, por supuesto, estar ahí participando de esta feria del vinilo. Y algo que también es del patrimonio, la música, con, si tú lo sabes, desde hoy hasta este domingo, celebramos el Día del Patrimonio y hay diversas actividades, por supuesto. Yo creo que tú, más de alguna vez, fuiste a estos recorridos del Campanilacal Odeca. Sin duda. Y me parece muy interesante también lo que podemos vivir con la Pinacoteca en 360. Son tantas las cosas que podemos disfrutar patrimonialmente hablando en la Universidad de Concepción. Y no solamente en la Universidad de Concepción, tenemos distintos museos, ¿verdad? ¿Cómo no recordar los museos que desde chicos nos fueron presentando en el colegio? ¿Verdad? Por ejemplo, el museo de... Bueno, partiendo por la Pinacoteca, el Museo de Historia Natural, el Museo Pedro del Río Sañartu. Por ejemplo, también la Mina Chisrón del Diablo es parte del patrimonio de esta zona tan importante, ¿cierto? Que es Lota. El Museo de Arte Sagrado también. También son tantos los lugares donde podemos recorrer y vivir la historia de nuestra región, Connie, ¿no? Sí, por supuesto. Hay una infinidad de lugares y lamentablemente por la crisis sanitaria esto se ha llevado, bueno, a lo virtual. Aún así, para poder disfrutar de todas estas actividades, las invitaciones para que ingresen a diadelpatrimonio.cl. Ahí en el sitio web podrán conocer. De hecho, ahí estamos viendo. Y así de fácil, miren, ahí ingresemos arriba. Así de fácil, a ver. Aparece región... Metámonos ahí a regiones. Elijamos región del Bío Bío, por supuesto. Vamos más abajo ahí. Comuna dejémoslas todas nomás. Y actividad dejémosla virtual. Ahí abajito, donde dice tipo de actividad. Ahí, actividad virtual. Y ponemos buscar nomás. Y ahí nos va a aparecer la lista de todas las actividades. Mirá una infinidad de, por ejemplo, cazadores de patrimonio, seminario, viva por accidente. Mirá una entrevista con Verónica Villarroel. Entrevista con Norma Montoya, artesanía centenaria de Rere. No, o sea, hay para todos los gustos, con sí, para todos los estilos. Mirá, ahí hay una... Podemos seguir avanzando las páginas, pero a través de todo el país. No solamente acá en la región del Bío Bío. Ahí nosotros pusimos este filtro en la búsqueda, por supuesto, para potenciar lo que se está realizando acá en nuestra región, pero también lo que se está realizando acá en nuestra casa de estudios, Conci. Nosotros vamos a tener este día domingo, tú ya lo sabes, a las 18 horas, el programa Mujeres Construyendo Patrimonio Universitario, que resume también estos 102 años de historia, donde se va a conocer lo que las mujeres en sus distintos ámbitos de la academia, la ciencia, la cultura y la política, han vivido durante estos 102 años en la Universidad de Concepción, contribuyendo a su desarrollo y crecimiento hasta lo que es hoy en día. Está conducido, por supuesto, por nuestra compañera Fernanda Vega y va a estar a través de la señal Facebook Live, canal de YouTube, por supuesto, señal aérea y cable operadores a partir de las 18 horas. Ahí estamos viendo un adelanto, por supuesto, de lo que vamos a poder disfrutar este domingo 18, este domingo 30 a las 18 horas, bien digo, Conci, porque desde hoy ya están cargaditas las actividades hasta este domingo. Te iba a decir que, bueno, que el Día del Patrimonio es un día que se celebra desde 1999 por el Consejo de Monumentos, obviamente para valorar y para poder también hacer que la gente pueda vivir de mejor manera este día tan importante y así que formen parte de todos estos lugares que son tan importantes para la identidad, cierto, regional. Así que un programa que no podemos perder y que claramente TVU y la Universidad de Concepción siempre la vanguardia y pudiendo presentar la mejor programación que tenga que ver con las distintas temáticas tan importantes para nuestra región. Por supuesto, Conci, ahí el lunes nosotros también vamos a estar haciendo un balance cuando iniciemos la Comunidad del Contenido, también preguntándole a la gente respecto a cuáles son los patrimonios, los lugares icónicos que ellos creen que tenemos acá en la región del Bío Bío. Conci, que tengas un excelente fin de semana, nos reencontramos el día lunes. De todas maneras, nosotros nos encontramos el día lunes. Les deseo un buen fin de semana a todo el equipo y a toda la gente que nos ha acompañado y a ti, por supuesto, también. Y nosotros seguimos acá en la Comunidad del Contenido, pero antes queremos saber cómo se viene este fin de semana. Por supuesto, vamos con el trópico. Vamos a revisar ahí el pronóstico del tiempo para este fin de semana porque no sé cómo estará en este momento acá en la capital de la región del Bío Bío, acá en el estudio, como que ya estoy perdiendo un poquito la noción de lo que ocurre afuera, pero al parecer no hay precipitaciones. La mañana estuvo bastante lluvioso. Bueno, se veía venir, ya lo habíamos mencionado, y una máxima de 13 grados, parcialmente nublado para este viernes. Mañana sábado, totalmente cubierto de nubes, con una máxima de 13 graditos. Y el domingo, ajá, y se nos viene lluvia de nuevo. Precipitaciones para este domingo con 11 graditos. Así que, pucha, quienes queríamos ahí, por lo menos Concepción, lavar ropita, no vamos a poder. Los Ángeles, para el sábado, totalmente nublado, también con 12 grados de máxima. Domingo, también precipitaciones, con 10 grados de máxima. Y nos vamos también a la provincia de Arauco. Ahí a Leu, a ver cómo se nos viene el fin de semana. Por supuesto, porque para hoy se preveían 13 grados, parcialmente nublado. Mañana sábado, mismas temperaturas, pero nublado. Y el domingo, 30, con 11 graditos de máxima y precipitaciones. Ahí está el Tropic 11. Bueno, ya sabemos que se nos viene lluvia para este domingo. Y la invitación es para que ustedes estén atentos a todas las actividades en el Día del Patrimonio. Y Patrimonio también son las series, por supuesto. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de series que a lo mejor han dejado ahí. Uno esperaba un poquito más respecto a todo lo que se generó con Marvel. Y para hablar de esto, por supuesto, Nicolás Masquiarán, como siempre, musicólogo acá en la Universidad de Concepción. Y además, conductor del programa de película de Radio UDEC, Nico Tantas Lunas Sin Verde. Así es, tanto tiempo, gusto de estar aquí de nuevo con ustedes. Y para hablar, para anticipar un poquito lo que vamos a revisar justamente en el programa de película del día de mañana. Así que pueden ir complementando los que quieran enterarse de más cositas sobre lo que vamos a plantear hoy día. Que es justamente sobre esta serie del universo cinematográfico Marvel, Falcon y el Soldado de Invierno. Tal como dices tú, fue una cosita, una especie de timieza como esto fue recibido. Pero creo que hay que ir por parte, ¿no? Explicarle un poquito a la gente de qué trata, de qué vamos a hablar. Y de ahí ir pasando a las implicancias. Ahí vamos al grano porque, claro, Marvel yo creo que a lo mejor no hay mucho fanático. Yo me considero fanática. Pero ordenémonos ahí en la fase en el universo porque luego de Avengers Endgame quedamos muchos viudos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ocurre? Y Disney Plus, date, vamos a hacer serie. Y se nos vinieron dos series que ahí vamos a ir comparando. Exacto. Es que ese justamente es el problema, creo yo. La comparación. Bueno, el universo cinematográfico Marvel es una cosa inmensa. Yo ya perdí de vista cuántas series y películas han salido. No llevo la cuenta. Seguramente es un dato muy fácil de encontrar, en todo caso, a través de las redes. Pero el caso es que ya ha cumplido, como tú bien dices, con tres etapas. Y en este momento estamos en la llamada fase 4. La última cerró con esta peliculaza que fue Avengers Endgame. Que sí, podrá cuestionarse y todo, pero desde el punto de vista del despliegue visual. Al menos ahí uno no puede negar que es tremenda. Y claro, queda la vara alta y está además este reesquemor respecto de que hace un tiempo ya se viene haciendo cargo de esta franquicia y de otras franquicias muy importantes. La gran empresa Disney. Entonces, eso tiene implicancia respecto de las líneas editoriales y respecto de cuáles son los límites dentro de los cuales se pueden ir desarrollando este tipo de producciones. Claro, Nico, disculpa. Y acá lo que ocurre también es que mucha fanaticada es debido a las películas. Pero tenemos que recordar, por supuesto, que esto viene de los cómics. Entonces, ahí empieza esta... Bueno, lo mencionabas tú. No es bueno comparar. Pero claro, uno tiene a lo mejor las expectativas con lo que ocurrió con las películas. Pero también hay gente que no tiene mayor noción y conocimiento a lo que hay en el cómic. Sí, creo que ese es un punto interesante. Porque quizás una de las cosas que caracterizó a Marvel y particularmente uno de los sellos que aportó Stan Lee que mientras estuvo vivo lo vimos siempre haciendo cameos en las películas y las series es que le dio un perfil diferente a los superhéroes. ¿En qué sentido? En el sentido de que él empezó a mostrar las historias que habían detrás de él. Los empezó a mostrar como personas. Cosa que antes no ocurría. Antes era simplemente el superhéroe que venía a salvar la situación y ya. Y eso obviamente en el tiempo se fue profundizando y sobre todo ya a fines de los años 80 y en los 90 el cómic empezó a adquirir un perfil muy diferente sin dejar de lado por supuesto la fantasía que siempre está presente pero desarrollando un poco más los aspectos humanos. Entonces traslademos un poquito eso a lo que pasa en esta producción. O sea, estamos como tú bien dices después de los hechos de Endgame pero esto nos sitúa también de forma bastante directa después de los acontecimientos de la era de Ultron. Es decir, de la película anterior de Avengers. Bueno, el final de la segunda fase, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque en ese momento se desarrollan algunos eventos cuyas consecuencias estamos viendo tanto en WandaVision como en Falcon y el Soldado de Invierno. Entonces está bien digamos que cronológicamente estamos justo después de Endgame pero tanto esta como la era de Ultron de alguna manera van allanando el camino a lo que van a ser estas series que se han aprovechado también para traer a colación algunos personajes que se habían perdido un poco del universo Marvel establecer conexiones más consistentes con las películas que vienen y ese tipo de ventaja, llamémoslo así, que está sacando Disney porque recordemos que teníamos series Marvel. Teníamos las series de Marvel producidas por Netflix Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones que finalmente conformaban los Defenders pero que finalmente era como una historia claro, iba por otra línea y la relación incluso como se planteaba dentro de las mismas series era súper tangencial bueno, obviamente eso tiene que ver con un tema de comercio y quién tiene los derechos de producción y los actores y todo lo que significa también lo popero, lo popero. Oye, tú ya mencionabas WandaVision claro que ahí yo en mi círculo ñoñístico mi amistad, por ejemplo, que son más fanáticas de los cómics estaban felices felices con WandaVision que estaba como muy ligado a eso claro, uno quizás a lo mejor no es tan cercano a eso lo encontró medio extraño como se iba articulando el guión pero debo admitir, Nico que por ejemplo, El Soldado de Invierno de hecho el otro día lo pensaba no vi el último capítulo a ese nivel de que no me... ¿No te enganchó? No, no, como que la estuve viendo así muy... y el último capítulo pasó sin pena ni gole ni siquiera lo hice de menos ¿Sabes qué? Es interesante lo que planteas porque justamente yo creo que lo que pasa acá es que esta no es una... no es una miniserie que apunte a cualquier tipo de público pensamos que el que ve películas y el que ve series de superhéroes esperan un cierto tipo de desarrollo ¿cierto? se esperan siempre las peleas algo rápido ese tipo de cosas, claro y WandaVision se la jugó se la jugó por una cosa diferente y que al principio también fue recibida de forma bastante tibia cuando se exhibieron los primeros capítulos de WandaVision a pesar de que te tiraban algunos indicios de que algo se estaba cocinando por debajo había gente que directamente cuestionaba esto que se estaba haciendo pero en la medida que se fue desarrollando el guión justamente se fue enganchando con el asunto y se fue haciendo cada vez más presente la historia real que había detrás y que realmente tenía peso y tenía sustento dentro del universo Marvel ahora... ahí parece que perdimos a Nico Masquiarán tenemos problemas de conexión sabemos lo que significa las conexiones digitales en esta época estamos en vivo y en directo y claro, estamos comentando respecto a esta serie de Disney Plus ahí si ya podemos tomar el contacto estamos hablando de Falcon y el Soldado de Invierno de lo que ha dejado por supuesto esta segunda serie lanzada por Disney Plus luego de WandaVision todo esto en el contexto del universo Marvel por supuesto que ha generado gran controversia para algunos les gustó a otros no tanto aún nos queda temática por ir abordando con Nico Masquiarán respecto a la música porque claro, WandaVision dejó ahí yo creo que la vara bien alta vamos a preguntarle también a Nico qué opina respecto a eso porque recordemos y hagamos este contexto que WandaVision iba por cada década con alguna sitcom bien reconocida llegamos hasta los noventas con Malcom ahí la música era súper importante y vamos a ver también qué hay respecto a Falcon y el Soldado de Invierno y lo que también sigue por supuesto con las próximas producciones nosotros hemos ido adelantando lo que se viene para todo el universo Marvel y Nico, yo mencionaba WandaVision dejó la vara alta en cuanto a la música con toda esta mezcla con las series a las que se estaba inspirando Hechizada, Malcom acá ¿cómo estuvo más o menos el tema la musicalización? lo que pasa es que yo creo que cada cosa tiene que valorarse en su justa medida ahí por una pequeña caída perdí el hilo pero en el fondo lo que quería decir es que WandaVision planteó una cosa digamos nueva dentro del universo Marvel y ahora Falcon parece un retroceso cosa que yo no veo así cosa que yo no veo así y ya voy a explicar más tarde por qué para responder tu pregunta claro WandaVision también marcó una diferencia tremenda y un tremendo aporte respecto de cómo pensar la música en las series de televisión en general diría yo porque resulta que lo que se hace normalmente en las series de TV es que se ya que son mucho más extensas que una película es que se hacen varios temas bastante genéricos entonces está el tema triste está el tema de acción está el tema alegre qué sé yo y lo que se intenta de alguna manera es solamente guardar aquellas escenas claves para hacer una música diferente y especial que se haga notar mientras que WandaVision dado todos los cambios que tenía implicaba que la música fuese cambiando todo el tiempo y que cada escena tuviese por decirlo así una música propia entonces la manera en que se trata musicalmente ahí es mucho más cinematográfico acá en cambio volvemos a una forma entre comillas más convencional pero nuevamente hay que mensurar las cosas en su medida y dentro de la propuesta las comparaciones a veces no son tan buenas incluso dentro del mismo universo porque hay que entender que hay diferentes equipos y diferentes propuestas detrás acá lo que tenemos es un vínculo bastante directo con lo que ya veníamos viendo en Avengers de hecho el compositor principal porque hay varias personas aquí trabajando es Henry Jackman Henry Jackman lo hemos visto que si yo en películas como Kikaz si puedo recordar algunas pero lo que tiene es que su estilo mezcla de forma bastante consistente y ecléctica algunos elementos sinfónicos que le dan cuerpo a la música y también elementos de música electrónica de instrumentos modernos utiliza mucho la guitarra eléctrica y ese tipo de cosas entonces eso igual le da un peso bastante interesante a la música de esta de esta miniserie y de hecho es bien interesante el trabajo que se hace y de vincular con lo que ya venía pasando Jackman había compuesto es como más oscura yo insisto y siempre te lo digo Nico yo desde la ignorancia de lo musical es como bien fría bien fría y como oscura pero fíjate que esas apreciaciones intuitivas justamente son muy valiosas porque te dices cuál es la impresión primera que esto causa y eso es súper importante entonces efectivamente aquí estamos tratando temas que son oscuros y creo que a ver subámoslo un poquito a digamos a DJ Juanito porque claro ¿sabes lo que me recordó? como Black Panther mira más que nada lo que está ocurriendo acá es que se está remitiendo a Capitán América y el Soldado de Invierno y a Civil War que eran justamente las películas donde ya habían trabajado con Jackman es decir hay una herencia directa de lo que ya se venía pero además está la referencia al tema original del Capitán América que es de Alan Silvestri ahora lo interesante es que Silvestri tiene un estilo mucho más tradicional si se quiere el compositor de Volver al Futuro entonces funcionaba para la primera película del Capitán América que tenía una ambientación mucho más hacia el pasado pero cuando eso ya viaja en el tiempo hacia una entre comillas actualidad si se requieren estos otros sonidos estos elementos electrónicos estos elementos modernos como te digo mezclados con la orquesta que le dan otro carácter y como tú bien dices una cierta oscuridad a la música de esta serie bueno la trama también no es muy alegre para que estamos con cosas no vamos a tener spoiler pero hay densidad exacto hay densidad pero no emotividad como WandaVision que debo decir que pese a que a lo mejor no me enganchó tanto se me cayó alguna lagrimita pero es que lo que pasa acá fíjate y donde yo creo que está el aporte volviendo a lo que mencionaba hace un rato de Stan Lee es que lo que está en juego es el desarrollo de los personajes en profundidad el que conozcamos su dimensión humana nunca antes en el universo Marvel habíamos visto personajes que se desarrollaran con esta profundidad y curiosamente eran superhéroes claro y superhéroes super secundarios o sea si estos nunca habían estado entre los personajes protagónicos siempre eran el arroz grañado y resulta que ahora acá tú los pones en frente en una historia que es muy interesante y les sacan mucho provecho porque en el fondo ellos están trabajando sobre sus propios traumas sus pérdidas sus intentos de repararse teniendo que dialogar incluso con su enemigo otro gran valor de esta miniserie es que recuperan a un villano que podía haber sido muy interesante pero que pasó sin pena ni gloria en la película que es el varoncismo por supuesto oye Nico tú sabes lamentablemente el tiempo en televisión nos encontramos con Nico Masquiarán musicó la Universidad de Concepción además uno de los conductores del programa de película de Radio UDEC que de hecho estamos viendo la cuenta de Instagram no quiero cerrar el espacio Nico sin lo que tú habías mencionado respecto a esto que WandaVision quizá había ido un poquito como a la vanguardia y quizás retrocedió con el Falcon y el Soldado de Invierno no es retroceder son estilos distintos exacto yo quisiera destacar eso esto no es para todo público esto tiene otra densidad también tiene las escenas de acción que uno esperaría pero yo creo que Marvel se está atreviendo también a no tratar de dejar contento a todo el mundo sino que entender que hay diferentes tipos de espectadores que quieren ver diferentes tipos de material y espectadores para todos como los que tienen ahí de película donde están junto a Sara Salazar por supuesto y Felipe Hinojosa que le enviamos un cariñoso abrazo a la distancia y demos también las coordenadas para que estén muy atentos al programa mañana así es bueno y vamos a estarnos rotando en este espacio con ellos también a nosotros nos pueden encontrar todos los sábados a las 19 horas a través de la señal de Radio Universidad de Concepción en el 95.1 FM y también a través de nuestra señal online en www.radiodes.cl estamos a través de las redes de la radio ¿cierto? Facebook, Twitter, Instagram nosotros mismos tenemos Facebook e Instagram recientemente pudimos empezar a poner los videos de los programas en YouTube así que también está programa de película en nuestro canal de YouTube donde poquito a poquito vamos a ir subiendo nuevos materiales y hasta justamente recién subido el programa de WandaVision super ahí vamos a estar atentos y debo reconocer ahí se hace super agradable escucharlos porque distintas visiones desde las distintas aristas bien entretenidos y para que estén atentos al programa de película Nicolás Masquearán como siempre un gusto tú sabes se nos hace cortísimo el tiempo en televisión pero ya vamos a ir por supuesto a las próximas oportunidades comentando otras series y películas muchas gracias nos vemos en el futuro un abrazo a todos abrazo ahí está recuerden de película por supuesto Radio UDEC ahí Pablo Rebolledo los sábados y por supuesto acá nos van a estar acompañando cada semana en TVU analizando por supuesto adelantándonos lo que se viene ahí en el próximo programa en Radio UDEC nos vamos a la última pausa comercial con la música de Francisca Valenzuela esta foto la sacamos en nuestro departamento cuando postulé al subsidio de arriendo especial clase media del Mimbo sabía que si era seleccionada me ayudaría un montón fue difícil quedar cesante pero cuando di mi nombre para ser beneficiada tuve un respiro ahora vivo más tranquila y a pesar de todo sigo en mi departamento desde donde podré buscar trabajo y salir adelante infórmate postula a los más de 286 mil subsidios para tu vivienda y tu barrio en www.minbu.cl ministerio de vivienda y urbanismo en el corazón de la recuperación vamos a conversar me voy allá a comenzar larga fila en el servicio puesto interno la idea es poder evidentemente explicarle a la ciudad tbu noticias informando a la región del bio bio este 2021 ruta constituyente está de regreso con la conversación constitucional urgente participación ciudadana salud bienestar son algunos de los temas que vamos a tocar semana a semana en nuestro programa que usted podrá seguir a través de las pantallas de tv todos los jueves a las 22 horas no se olvide ruta constituyente la conversación constitucional con las voces expertas y ciudadanas de la región del bio hasta sus hogares de la región de la región Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nuestro profe Fernando Sobrieta. ¿Cómo está, profe, tanto tiempo? ¿Qué tal, Connie? ¿Cómo estás? Muy bien. Día viernes con ánimo, rojo, pese a que esté medio nublado. Hay que ponerle ánimo nomás. Sí, yo también estoy contento, pero un poco inquieto. ¿Por qué? Porque hay un tremendo misterio del universo que anoche hasta me dio insomnio. Profe, yo, usted sabe, tengo que empezar a buscar mi imagen porque yo sé lo que me va a decir es explota cerebros. Ahí ya la tengo lista y dispuesta para que nos haga explotar el cerebro. Sí, mira, en realidad esto es súper raro lo que te quiero contar hoy día porque en general siempre le contamos a la gente, mire, descubrimos esto, esto el comprendemos. Hoy es todo al revés. Quiero contar sobre algo que no comprendemos y contarle a la gente, mire, parece que esto que pensábamos que entendíamos quizás estaba mal. ¡Uy, no! Porque desde Chile se acaba de hacer un descubrimiento súper importante sobre la materia oscura y la energía oscura. ¿Esto es como oscuro, como que es malvada? No, es más raro que solo malvado. Es más raro que el lado oscuro de la fuerza de Star Wars. Entonces justamente te propongo que primero te cuento qué es la energía oscura y qué es la energía oscura y luego veamos qué es lo que se encontró. Claro, porque ahí tenemos nuestro género de caracteres que crearon este mapa más grande de la materia oscura, pero muchos nos preguntamos qué es la materia oscura. Eso, mira, es algo súper misterioso. Eso, sucede que todo lo que ves, tú, yo, la Tierra, el Sol, las estrellas, las galaxias, todo lo que uno puede ver en el universo parece ser solo algo así como el 5% de lo que de verdad está ahí. El 95% restante parecen ser cosas que no podemos ver y que no sabemos de qué están hechas. Es súper raro. ¿Pero hace como otra dimensión? No, esto es más raro. Esto es en este universo, pero son cosas que no podemos ver. Por ejemplo, lo primero es la energía oscura. Ya. Que no comprendemos, que no tenemos idea de qué está hecho. Y no se puede palpar, ni tocar, ni... Nada, nada, que no lo podemos tocar, justamente, que no lo podemos ver. Pero que está acelerando la expansión del universo. Hay algo que está separando el espacio entre los cúmulos de galaxias. No sabemos qué es lo que es. Lo único que sabemos es que es algo intrínseco al espacio. Algo muy tenue, pero uniforme, que llena todo el espacio y que no se diluye a medida que el universo crece. Es algo que solo crea más espacio y que lo hace crecer. ¿Cómo que me está dando miedo? ¿Es como para tener miedo esto? ¿O qué? En realidad, no, porque lo llena todo, pero nunca te ha hecho nada malo. Así que no hay que por qué tener miedo por ahora, digamos. Pero eso es algo así como el 68% del universo. Eso es lo que llamamos energía oscura. Pero hay algo aún más misterioso. A ver. Es la matriz oscura. Que está relacionada con eso que tú estás mostrando ahora ahí en pantalla. Y es que cuando vemos las estrellas en las galaxias, pasa que ellas giran demasiado rápido. Hasta dónde sabemos, las galaxias se deberían hacer pedazos. Los soles dentro de una galaxia deberían salir el disparado. Pero eso no pasa. Resulta que algo que no vemos envuelve a las galaxias con su gravedad extra, curva el espacio en forma tal que las galaxias se mantienen unidas. Ya. Eso no es lo más raro. Resulta que cuando miramos hacia el universo, vemos espejismos, imágenes deformadas causadas por esta gravedad extra, por esta curvatura del espacio-tiempo extra. Y cuando tratamos de ver qué está causando eso, no se ve nada. Es súper raro. Profe, es que claro, acá cada semana en este espacio, y bueno, ya hace bastante tiempo usted nos acompaña acá en la Comunidad del Contenido, para claro, explicarnos situaciones que uno no comprende, pero acá podemos ver también que el mundo científico aún no comprende al 100% esto. ¿Cómo nos hace la bajada aquí, profe, para poder entender algo? Mira, para que te lo vayas a imaginar, mira, imagínate, ¿cómo te sentirías tú si a tu lado alguien invisible pasara y deformara la imagen de lo que hay detrás de él? Que tú vieras cómo se deforma la imagen de todo lo que hay atrás. Volverse loco. Es raro. El de película, el de terror, claro, es súper raro. Resulta que la realidad es que en el universo vemos exactamente eso, pero no es algo del tamaño de una persona, sino que más grande que galaxias completas. A eso le llamamos lentes gravitacionales. Es así de alucinante. Este es el misterio de la materia oscura. Resulta que este algo que no podemos ver, pero que con su gravedad mantiene unidas las galaxias, es así como el 26% del contenido del universo. Un porcentaje importante. Y que nos esté rodeando. Un porcentaje importante. Y el de hecho es muy probable que ahora nos esté rodeando por todas partes, pero no lo vemos y no lo sentimos, pero es súper importante para nuestra existencia. Profe, y acá, claro, la noticia es que crean este mapa. ¿Y cómo crean este mapa si estamos hablando que no lo podemos ver? Bueno, pregunta, eso es justamente lo que te iba a contar, porque esta materia oscura crea filamentos, ríos cósmicos, que llevan el gas y el polvo de lo que llegaron a ser galaxias, soles y mundos como el nuestro. Entonces, las galaxias, justamente, se encuentran a lo largo de estos filamentos de materia oscura en el universo. Entonces, en términos técnicos, en realidad, en términos cotidianos, no existiríamos si no fuera por la materia oscura. Entonces, yo me decía, bueno, ¿y qué es lo que se descubrió desde Chile? ¿Cómo es que se hizo? A ver, ¿cómo, profe? Y desde acá, desde nuestro país. Sí, justamente, y fue muy divertido, porque fue en el Cerro Tololo. Ya. Hay un telescopio que es más chiquito, que es más humilde que esos telescopios gigantes del Paranal. Es un telescopio de solo 4 metros de ancho, en comparación con los de 8 metros de Paranal. Por supuesto, por supuesto. Es como más humilde, es una cosa como de los años 70. Resulta que hubo una colaboración científica internacional de varios países, que se llamaba la DAR, que es en castellano algo así como el sondeo de energía oscura. Ya. Que le adaptó una cámara especial a este telescopio, con una lente de un metro de ancho, y una cámara de 570 megapíxeles. Por ejemplo, ¿de cuántos megapíxeles es tu celular? No sé, profesora, de 10, 15, no sé. Claro, como una cosa así, entre 10 y 12 serán los mejores del celular. Pero esto es de 570, o sea, es una cámara. El detalle ahí, hacerle zoom, no se pierde la visión. No hay nadie que tenga en su teléfono una cámara tan genial como el como esta. O sea, son 570 megapíxeles. Y la idea era medir con mucha precisión todos los fenómenos que usamos para explorar este lado oscuro del universo. Cosas como la expansión acelerada del universo, estas lentes gravitacionales, estos espejismos de espacio-tiempo, la formación de estructuras. Es decir, que midió cientos de millones de galaxias en una región que es algo así como más o menos un octavo del cielo. Y creó el mapa más preciso de la materia oscura que hayamos tenido nunca. Y el resultado es asombroso, Toni. Ay, profe, es que yo me emociono y es que yo no soy parte de la comunidad científica. Me imagino cómo están ustedes. Es que es súper emocionante. Resulta que descubrimos que algo aparentemente no calza del todo. El comportamiento de la materia oscura y la energía oscura está muy fuertemente relacionado con cuánta estructura hay en el universo, cuán grumoso es en términos galácticos. Entonces, y si usamos lo poco que sabemos sobre el lado oscuro del universo y la luz originada poco después del Big Bang, junto con la relatividad general de Einstein, uno puede predecir cuánta estructura debería tener el universo, cuán grumoso es. Y resulta que lo que nuestras ecuaciones predicen es algo muy parecido a lo que se murió en este telescopio, pero no es lo mismo. ¿Y cómo cambia también al que no sea lo mismo? Porque si se tenía previsto algo, y claro, y no es, ¿cómo nos cambia la visión de todo? Ese es el problema. Resulta que, de alguna forma, el universo parece ser más suave que lo que nuestras ecuaciones predicen. Y no tenemos idea de por qué. O sea, algo no calza del todo. Y quizás debamos corregir la relatividad general de Einstein, incluso. O sea, sabemos que estamos cerca de la respuesta. No es que estemos completamente perdidos, pero algo no calza y no sabemos qué es. Es súper emocionante. Quizás hay nuevas partículas que aún no conocemos, las cuales curvan el espacio-tiempo de formas más allá de la relatividad general de Einstein. Es un tremendo misterio. ¡Ay, profe! Como que igual me preocupa. Me preocupa en el sentido de que, claro, para seguir, evidentemente, investigando respecto a esto, porque es necesario. Y claro, y es lo que yo siempre le hago a la pregunta, que muchos dicen, estamos hablando de estas cosas, pero esto también influye a nosotros aquí, en nuestra vida común y corriente. Claro, o sea, es que, a ver, por ejemplo, a mí en lo personal me excita mucho, me quita el sueño, porque es justamente el tipo de cosas en las que yo estoy trabajando. Entonces, claro, que me afecta muy directamente. Directamente. Pero lo que se puede decir a toda la gente es que estamos trabajando para usted, para comprender el universo con mejor detalle que lo que ahora lo conocemos. Ahora, lo que tú dices igual es cierto. O sea, que alguien puede preguntar, oye, ¿de qué sirve investigar algo tan misterioso, algo tan oscuro, algo tan extraño? ¿Qué uso práctico tiene eso? A ver. Y honestamente, no tengo idea qué uso práctico pueda tener eso, obvio, porque no te puedo decir qué es la materia oscura, así que menos te puedo responder que para qué puede el servicio. Pero nos va a cambiar la percepción de lo que tenemos conocimiento actualmente, y eso evidentemente también nos influye. Exacto. Y ese es justamente el punto. Por ejemplo, hace 100 años atrás no teníamos idea para qué podía servir la mecánica cuántica. Era solo un misterio más del universo. Pero ahora tu computadora, que la cámara a través de la cual tú me estás viendo, funciona gracias a la mecánica cuántica. Entonces, lo que hoy es un misterio del universo, mañana es la tecnología útil con la cual tú no puedes vivir. Claro, entonces, ¿quién sabe si mañana haremos motores después de materia oscura? Es que no lo sabemos. Entonces, lo importante es que la clave para explorar los misterios del lado oscuro del universo, esas cosas realmente extrañas, la clave para hacer real lo que parece imposible y crear un mundo mejor para todos, es siempre la misma. Es ciencia, que como siempre digo, es magia que funciona. Ay, profe, me encanta porque hace que explotar cerebro y es súper positivo que generemos estas preguntas, estas interrogantes, porque, claro, a veces uno dice, pero ¿por qué? si esto tiene que ver en millones de kilómetros y cosas extrañas. No, también está bien que vayamos aquí haciendo crujir un poquito el cerebro dentro de todo lo que estamos viviendo en esta crisis sanitaria, profe. Agradecerle como siempre la disposición y acá aclarando en un lenguaje mucho más cotidiano lo que uno ve a veces en portales internacionales y grandes descubrimientos que para que estamos con cosas, con tecnicismo, uno no entiende. Acá tenemos la bajada más cotidiana. Fernando y Saurieta, demos tus redes sociales, por supuesto, ahí estás bien activo, actualizando también respecto a estas noticias. Sí, justamente, que me pueden buscar con mi nombre, tanto en Facebook como en Instagram, siempre explicando sobre los lados más oscuros del universo, también sobre mi último libro, sobre agujeros negros. Estoy fascinada, profe, debo admitirlo, estoy enganchada. Todavía no lo termino, voy avanzando un poquito, pero cada capítulo me va explotando el cerebro. Y el detalle que quería mencionar, me encantó. Solo el diseño, los colores, muy bonita la gráfica. Me da penita romperlo, porque viene como bien didáctico y no quiero romperlo. Voy a fotocopiar. Es que el universo es muy lindo y justamente por eso es que es importante el compartirlo, compartir estos grandes misterios que son de todos. Así que esa es la idea siempre, tanto en el libro como en lo que hacemos aquí en TV West, compartir con todo el mundo lo más importante que tenemos, que es la ciencia. Sí, por supuesto. De hecho, leer línea a línea es como escucharlo hablar, así que ahí recomendadísimo para quienes quieren conocer un poco y que explote el cerebro es necesario. Ahí en Instagram, en Facebook, por supuesto, lo pueden encontrar como Fernando y Saurieta. profe, que tenga un excelente fin de semana, estamos en contacto. Igualmente, te mando un abrazote virtual aquí en donde la casa. Eso, ahí nos vemos. Nos vemos. Ahí está, recuerden, profe Fernando y Saurieta. Ay, en dirección. Ya es viernes, es viernes. Se desordenaron. Recuerden que todas las entrevistas que realizamos acá en la comunidad del contenido quedan en tbu.cl y pueden revisarlas, compartirlas. Recuerden también que estamos transmitiendo a través de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube y la invitación, por supuesto, es para que estén atentos a este domingo, por supuesto, a las 18 horas a través de nuestras plataformas digitales y también de Patrimonio UDEC y nos vamos inmediatamente a nuestro fanpage, señor director, porque recuerden que tenemos el concurso ahí de este vinilo Antología de los Bunkers. Deben comentar y compartir por qué deseas este premio, ahí que hagan sus comentarios y lo sorteamos inmediatamente, señor director. No, ahí le dejamos ahí para el equipo digital para que sigan participando, por supuesto, comentando. Ahí tenemos, mira, a Nico Marín, hola, soy fan de los Bunkers, quiero ganar este vinilo de grandes éxitos Antología, crecí en mi adolescencia con esta gran banda, son una leyenda del rock penquista, grandes músicos, quiero ganar este vinilo porque lo sigo desde siempre. Mira, hay alguno de los comentarios ahí, ustedes deben comentar por qué deben ganar este vinilo, por supuesto, y compartir la publicación, así que ahí estén muy atentos, por supuesto, con este concurso de Antología de los Bunkers. Y nosotros ya nos empezamos a despedir, recuerden estar en compañía, por supuesto, del canal de televisión de la Universidad de Concepción, hoy a las 21 horas, Medios UDEC, ahí, por supuesto, haciendo un análisis respecto a todo lo que está ocurriendo acá en nuestra zona. Nosotros ya nos reencontramos el lunes, recuerden, 14.30 horas, muchísimas gracias. denme unos 15 minutitos más baby boomers seré